¡Ganó Antonio Alcalde, y luego Oriol y luego tú! Segundo Oriol y yo tercero, sí. Eso es. De hecho, creo que tú eres todavía el más joven de los tres, ¿puede ser? Sí, espero serlo toda la vida. ¿Pero qué os lleváis? ¿Uno o dos años más o menos? Sí, un par, un par, y con Oriol puede que tres, pero sí, un par. Entonces, por ejemplo, eso serían de tu generación, los rivales que tal. A nivel internacional, probablemente el que más destaca es Remy Bonet. Sí, por ahora sí. Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y destaca con un nivel altísimo. Que ya es campeón del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Ganó la Copa del Mundo este año. Sí, sí. Tú, cuando te ves con ese nivel ya gente de tu quinta con los que vas a competir toda la vida, ¿cómo te motivas o cómo te...? Pues, ¿sabes? Porque me imagino que eso te pone las pilas, ¿no? Sí, 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 no. Pues, claro, es que si ya llegas a una carrera sabiendo que todos los que tienen tu edad van a estar luchando por ahí, que si tú no estás, la excusa de la edad ya no va a servir. Pues, estás allí, entrenas muy fuerte y logras estar entre los primeros y ya sabes que muchas oportunidades van a marchar. Porque si hay gente como tú que lo hace, pues, si tú no lo haces vas a tener otras cosas. Así que es un poco intentar llegar a su nivel, que está muy por encima aún, pero con el tiempo espero alcanzarlo. Sí, una pregunta para los dos. Vosotros, lógicamente, con 17, 18, 19 años, la mayoría de vuestra cuadrilla todavía cuando piensan los fines de semana, piensan salir de mambo. Sí. ¿No es? ¿Y esto para vosotros es fácil, es complicado o cómo lo manejáis? No sé, ¿quién le apetece...? Yo mismo, a mí, bueno, a mí me gusta mucho el deporte y yo sí, sí pienso que me he de ir a, de salir de fiesta, que voy a dormir tarde y ya me levantaré tarde también, no podré salir a entrenar por la mañana y ya pienso... ¡Qué pereza! Ya me cuesta, ya me cuesta, no, yo soy así, yo lo he sido siempre, antes de hacer carreras pues también era así. Y, mira, yo tengo la suerte pues que salir de fiesta, me gusta salir cuando hay las fiestas del pueblo o cuando hay algo cerca, pero si no, no es mi necesidad primordial. Y esto a mí, para mí no representa un problema. Bueno, ¿y tú, Leire, cómo lo manejas? Sí, pues, bueno, sí que es verdad que eres como así la diferente, pero la verdad es que mis amigas y eso, les cuento y eso, valoran mucho, ¿no? No es como otros que te dicen, la rara, ¿no? Como que lo normal es salir una noche, cogerte un pedo y estar todo el domingo jodido. Pero la verdad es que, ostras, lo tienen muy guion y lo valoran y estoy muy contenta porque sí que, pues eso, de vez en cuando también está bien cambiar y salir y echarte un par de risas y vuelta pa' casa. Pero sí que no, no me gusta hacerlo los fines porque es que por una noche después, sacrificas después todo el fin de semana porque estás jodido y yo no... No trae cuenta. No, no, no merece la pena. Entonces sí, pero... Jan, una pregunta, todos estos gallos con los que te estás peleando ahora, bueno... Con los que me gustaría pelear de alguna manera. Bueno, ahí estáis, Remy, Oriol, Antonio... Basan gran parte de su preparación en el esquimo, ¿vale? En este sentido parece que está comprobado que efectivamente, ¿no ves? El esquimo ayuda a trabajar, ¿no ves? El anaeróbico, ponerte a gran ritmo sin hacer desgaste. ¿Tú has pensado alguna alternativa, sea bici o algo, para poder hacer algo? ¿O cómo entrenas tú para mantenerte a ese nivel? Yo este año he empezado a estudiar en Font Romeu y he probado el esquí de montaña, he probado el esquí de fondo, y, hostia, para mí como el mountain bike no hay nada. Yo estaba ahí esquiando y yo quería hacer trialeras. Me lo he pasado muy bien esquiando hoy, el año que viene voy a seguir, pero... Creo que, como he hecho todos los años, pues compaginar la carrera a pie con el mountain bike y... Y un poco de natación o también de esquí o... Es que no se puede correr todo el año, porque todo el año haciendo lo mismo yo me aburriría mucho. Has mencionado Font Romeu, para la gente que no lo conoce, yo creo que es muy interesante. Font Romeu es un pueblecito muy pequeño en los Pirineos franceses, que tendrá que 5.000 habitantes. Sí, pero allí se han formado gente como Kilian Jornet, como Mark Pinsach, como Mireia Miró. Allí entrenaba habitualmente Paula Radcliffe, la multirécord del Maratón Mundial. Allí entrenaba Mo Farah. ¿Qué tiene Font Romeu? Allí está Oriol contigo también, puede ser? Ahí está Oriol conmigo, sí. ¿Qué tiene Font Romeu para que todos queráis ir allí y qué te exige a ti? Porque claro, es dejar tu casa, irte a tropecientos kilómetros y otra vida. Bueno, mira, para mí significaba que no tenía muy claro qué quería estudiar. Sí que me gustaba estudiar algo relacionado con INEF, con el deporte, pero tampoco lo tenía muy claro y la opción de ir allí y ver mundo y tener que espabilar y aprender un idioma, esto pues para mí es lo que me ha llamado más, más que otras cosas. Y qué tiene de diferente a otros sitios, yo creo que es la cantidad de gente que vuelta por ahí, que todos estamos volcados en este tema, en este mundillo, porque no sé, si no, no sé qué será. Sí, y con todo ese empeño alrededor es como más fácil todo, ¿no? Sí, claro, ves que estás allí, vas a comer algo y vienes de clase y el otro ya ha ido a entrenar. Este hoy ya me ha ganado, pero no, pero bien, yo creo que es eso, el compañerismo que tenemos ahí arriba. Y esa es tu apuesta para los próximos años, seguir formándote en Conromeo hasta sacar el INEF francés, ¿no? Es lo que estudiáis. ¿Ciencias, cómo lo llaman ellos? STAPS, que viene a hacer lo mismo que INEF. Y, bueno, sí, mi intención es de seguir allí estudiando hasta que acabe la carrera. Muy bien. Leire, tú decías que estás ahora ya de exámenes. Sí. ¿Y cómo te ves en los próximos años? ¿Ya tienes claro, sabes, cómo vas a ir compaginando la parte del estudio con la parte de las carreras, todo esto? Sí, bueno, ahora pues eso, primero voy a quitar la selectividad de encima y después pues me gustaría estudiar o fisioterapia o nutrición porque mi sueño de mayor me gustaría tener un trabajo, trabajar de una manera que me pueda organizar yo, ¿no? No tener un horario todos los días y todos los días el mismo, que sea así muy monótono, ¿no? Pues decir, pues oye, pues esta semana solo trabajo a las mañanas, la siguiente si me viene mejor a las tardes o me quiero ir a no sé dónde a conocer tal sitio, entonces el viernes ya me marcho, entonces no trabajo el viernes y me pongo más trabajo los días anteriores, ¿no? Pues poder organizarme así yo me gustaría mucho y pues eso, fisioterapia, nutrición, son trabajos que me encajan, entonces estoy ahí ya entre los dos. Y de deportes, claro, tú le pegas a todo, te gusta todo y yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Hay casos como el de Mireia Miró, que ha sido campeona del mundo en trail running, luego en esquí, en esquimo también tal, o el caso de Leti, ¿no? ¿Sabes? Tú, ¿cómo te ves? Porque claro, ahora mismo en el canicross, en el esquí fondo si quisieras competir en serio probablemente pulmones no te faltan y tal, ¿sabes? O el montañismo, si te llama la parte Iker, por ejemplo, también piensa ahora en volver a hacer expediciones, Iker Carrera, ¿sabes? Entonces, tú tienes, por ejemplo, si tuvieras que irte ahora a Andes, ¿te gustaría algo tipo Cotopaxi, por ejemplo, los 6.000 de Cotopaxi o... Si me preguntas ahora, quiero todo, 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 todo. Hombre, pero por orden alguna idea tendrás, ¿no? Hombre, pues es que lo que se me ponga, si me surge la oportunidad de ir a hacer lo que dices, ir a los Andes, pues es que yo me agarro a esto, ¿eh? O si me surge, oye, pues vete a Noruega y aprendes a hacer perfeccionosa técnica de esquí de fondo. Pues es que me voy a Noruega. O sea, entonces, como me gusta así mucho todo, pues me amoldo y agarro lo que sea. Muy bien. Pues para terminar, Jan, una ilusión especial con que si acabara esta temporada logrando eso, ya te quedarías contento. ¿Vale? Es difícil, ¿verdad? Es difícil, es difícil. Pero alguna cita, algo que te haga una especial ilusión. Hombre, lo que me hace mucha ilusión es que este año voy a correr en Dolomitas y en Limone, que son dos lugares que me gustan mucho. Dolomitas no he estado nunca y me hace mucha ilusión poder estar allí. Canacei, ¿no? Canacei, exacto. Y en Limone poder volver después de que el año pasado estuvimos allí con la Salomon Ruin Academy. Y fue una experiencia muy bonita y tengo muy buenos recuerdos y tengo muchas ganas de volver. Estupendo, pues el año pasado ya sabes que un chaval de 20 años hizo doblete, ganó el vertical y luego ganó la Sky Race. Y este año, tú tranquilo, que ya sabemos quién va a hacer el doblete. Este Remi, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tú, Leire? ¿Sabes? Con toda esta panoplia que tienes por delante. ¿Sabes? Una cosa que si al acabar la temporada no hubieras logrado te dirías bien. Aparte selectividad, por supuesto. Sí, pues, jo, es que estoy ahora tan centrada, estamos tan metidos y ya en los exámenes finales que, pues, como no tengo ni calendario ni nada, no sé decirte. Pero sí que me gustaría vivir, en verano vivir, porque me he pasado un año encerrada y estudiando y ya estoy hasta arriba de todo. Y quiero vivir, quiero evadirme de deberes, de cosas en la cabeza, de todo esto, hacer borrón y cuenta nueva y pasármelo bien, disfrutar, estar donde me gusta, con quien me gusta y en el momento que me gusta. Y, pues, es que no tengo así tampoco ninguna carrera ni nada, porque ya te digo que no hemos tenido tiempo ni he mirado nada. Muy bien. Pues nada, que disfrutes, ¿sabes? Una vez que termine eso, que reviente la presa. Eso. Sí. Y que se da bien. Muchísimas gracias, Leire. Muchísimas gracias, Jan. Y espero veros, ¿sabes? En muchas carreras por ahí y con esa misma sonrisa que tenéis hoy. Siempre. Nos vemos.